Lo que sería un artefacto explosivo generó tensión y temor en toda la comunidad en cercanías al corregimiento de La Ermita. Hasta el lugar llegaron autoridades para verificar la situación. La tranquilidad de la noche para los habitantes del corregimiento de La Ermita y sus alrededores se vio irrumpida tras la explosión de un artefacto dejado en la vía Ocaña-La Ermita, específicamente a la entrada a Quebrada Seca, hasta donde llegaron las autoridades para verificar la información suministrada en donde se hablaba de una persona lesionada. Se nos informa de que en el sector del kilómetro 4 más 800 metros se escucha una detonación fuerte, un explosivo, inmediatamente nos salamos al lugar a verificar la situación y se encuentra el punto de impacto, este artefacto no convencional que al parecer por las características del terreno y demás, pretendían enterrarlo y de acuerdo a las informaciones humanas, pretendían atentar contra la fuerza pública. De acuerdo a lo que se manifiesta por parte de los ciudadanos, este artefacto explosivo le detonó mientras estaba siendo instalado, se habla de una posible persona herida. En ese momento estamos investigando con las unidades médicas si ha llegado alguna persona que tenga alguna situación de heridas por esquirlas o por artefacto explosivo. Es precisamente invitar a los ciudadanos que denuncien, que nos llamen, que anónimamente nosotros atendemos los requerimientos, que se nos dé la información para poder lograr la captura. Frente a esto, las autoridades piden que sea denunciada cualquier acción terrorista que sea evidenciada para prevenir hechos que lamentar ante el temor colectivo que generan en toda la población del corregimiento de la ermita, como también del municipio de Ocaña y la región del Catatumbo, perturbando la tranquilidad de la comunidad. Equipo periodístico del canal comunitario TV San Jorge, periodista Marli Navarro, en compañía del camarógrafo Iván Alonso Navarro, también llegamos hasta el lugar de los hechos para mantener bien informados a todos ustedes nuestros televidentes.